Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos a Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número cuatro. La segunda balota es la número cinco. Vamos con la tercera balota que es la número, repite, cinco. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número seis. 45-56 es el Chontico Millonario para hoy sábado 26 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.